A huevo, hoy estamos con el Richard, estamos con toda la banda hoy, queremos agradecer a toda la EGM, a toda la gente que organizó este evento porque hoy se llevó a cabo, se cumplió y queremos ver que ustedes estén acoturriendo con nosotros a la manera de Richard Rojas, fantasma, vamos a bailar sabroso Yeah, vamos a bailar sabroso A la famosísima de Día Pancha Churro Dulce A la manera de Richard Rojas A Pachurro Y dice porque el popo Echoso fue muy reales Bonitos fantasmas Richard Rojas Tocando sus mejores rolas Vengo pa'l famoso Scovin Méndez Vengo pa'l famoso Piolín San Juan de Guisman, algo presente, puro fantasma Yo me depender paso Vengo pa' todos los Santaneros Bonitos Y todas las buenas de San Juan no me creen Calme calme Vengo pa'l difunto Zapata Que paz descanse Puro fantasma Richard Rojas y César Juárez Dice porque Dice Chico, mi chumaco, el espíritu Otro pario del Bronx, el mayor Puro fantasma Dice porque no somos la copia Ni mucho menos La peretería Somos puro infamazote Del barrio La pura, pero pura chingonería Vengo pa'l infamoso Díaz Vengo pa'l infamoso Díaz Por Asmali, Chido Jr. Pa'l Sinitania Pa'l Lupe Pa'l infamoso Chaparrita Puro, pero puro fantasma Richard Rojas Ya se cansaron que trenzo Ya se cansaron que trenzo Ya se cansaron que trenzo Vamos a bailar sabroso Pa'l famoso Scrabby Méndez El famoso Pelín Oye, siempre con fantasma Richard Rojas Puro fantasma Dice porque verde, blanco y rojo Son los colores de mi bandera Todos los infamazotes del barrio A quien donde quiera Vengo pa'l infamoso Díaz Es Mali, Chido Jr. Estas manitas por ahí Vengo pa'l Slip y Kikis Para el travieso, huertero Todos sus cumbias Para el güero Venga para El famoso Explosivo Venga pa' González Para Smiley, Oso, Matatay Para el famosísimo Neira Para Ana Deysi Enquieta, Mari, Jessy La famosísima Nayeli Todos los infamosos del barrio Puro fantasma Richard Rojas Venga la chupa de pandar vasos Vamos a bailar sabroso Dice porque dice que somos pocos Pero originales Pero originales Somos todos los maniáticos Activos Explosivos Incomparables Venga pa'l Venga pa'l mi chamaco El Tuis Y la Tipsi La Tipsi La Tipsi Vamos a ir Toda la banda de santaneros presente Santana Guatepec Puro fantasma Toda la vida sigue pero Hay que aprovechar Venga pa'l mi amor Freddy Hay wey Amor fantasma Venga pa'l Gloria Cali El famoso cachorro Venga pa'l la gente de Guerrero Puro fantasma Lo dice la Tipsi Y la Tipsi Quiero dar besos Que se escuchen a madraso Ya se cansanon que trenzas Dice porque en el cielo hay aviones En el mar Hay tiburones Porque donde quiera Como los machingones Todos los fantásticos de Nueva York Tengo para Ozzy Kevin Brandon Chino Negra Para Daisy Flaca Emily Gorita La desmadrosa mamacita Para Stephanie, para Susanita Y maldito JJ Uno fantasma Luis de Michoel Fantástico Brandon Uno fantasma Richard Rojas Tengo la chupa de mandar besos Vamos a ver los abrazos Para todos los padrotes Hitler's Colillo la bella, bien bella Toda la gente de San Pablo, del Monte Tlaxcala Y de Noche del Rincón del Diablo Hasta Lower East Side Venga para todos mis chamacos De los abritos blancos Venga para la travi, travi, travi La famosísima Les Uno fantasma Vamos a ver los abrazos Dice porque uno, dos y tres Toda la gente del pueblo Pueblos del Sabá Presente Esta noche regresó Una y otra vez Toda la gente de la Mixteco Poblana Tolchingo del Dólar Tolchingo del Paya Toda la familia Ramales La gente de Rigo Park Uno fantasma Richard Rojas Yeah Yeah Para mi chamaco El famosísimo Sol ¿Por qué no regresarás? ¿Por qué no regresarás? Que no regresarás? Sonido Cali 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 Carlos Yá Mi compadre Rudy Todos los inalcanzables del sabor A la manera de Richard Rojas Los inalcanzables del fredo Último cachete se va al número Dice porque se siente el frío Se siente el calor Y se siente el apoyo Hoy en nuestra conexión Fabé Venga por el Shuki Y su consentida Venga por Marquitos 321 El famoso Maki Para Miki Elizabeth Y todas las hermanas Flores Para Jenny Blanca Para Gurita, Lucy, Tiny Chiquita, Love Y todos los que contaron puro fantasma Y yo sé, continuamos